Poco a poco terminamos, bailando bien pegado, tú verás Es que ese rubo está pegado, el puto es duro y se pasea Y es que este y yo nos arrancamos, cuando nos vamos de jaleo, tú verás Será el veneno de tu piel que me está matando Sino que niña a ti también te está matando Métere galeo Tú conmigo, entre la sábana, la pasa chile Tú conmigo, entre la sábana, la pasa chile Y nueve meses, el burrito de fantasía Quiero verlo por la noche por el día Yo sé que conmigo tú estás encendida ¿Dónde hace tiempo?